Corazón valiente, corazones valientes, eso es lo que necesitamos para vivir en Argentina. Corazones valientes, gente, oh, ahí con todo, tremendo. Encima lluvia, el jueves salió, estuvimos en misiones, en posadas, ministrando ahí a una convención de todo el país. ¿Viste? Salió nuestro avión, se cancelaron todos los vuelos. Tremendo, ¿no? Llegamos allá, todos los demás invitados a predicar no pudieron volar, así que los únicos que fuimos, bueno, la pastora y yo, Marijo y yo, así que nos exprimieron mal, digamos, como que siete veces predicamos. Pero bueno, gloria a Dios, acá estamos, por la gracia de Dios. El avión que tenía que salir anoche no salió porque se dejó de andar el motor. Menos mal que fue abajo y uno arriba, ¿verdad? Siempre hay una parte buena, la mala es que nos dejaron toda la noche el aeropuerto. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios había un hotel cerca que conseguimos y dormimos algunas horas. Pero acá estamos, por la gracia de Dios. Qué bueno que es el Señor. Pero no saben cómo se movió el Señor y pudimos bendecir a mucha gente de muchas provincias y sobre todo de las del norte. Nos declararon huéspedes de honor por la Municipalidad del Consejo Deliberante. Tengo el cuadrito ahí en la oficina, no lo traigo porque me da vergüenza. Pero bueno, la primera vez que nos declaran así. Así que todo un tema, ¿no? Muy lindo. Bueno, realmente Dios se movió. Pero bueno, somos parte de una iglesia que está en todos lados y que el Señor nos permite bendecir. Pero, claro, uno nota que la gente está viviendo un momento especial, ¿no? Todos fueron sorprendidos porque también allá se votó el domingo pasado. Y todos quedaron como, oh, qué pasó, ¿no? Hay como una cierta confusión o alegría o tristeza ahí de todo. Pero bueno, hay como algo de qué está pasando, ¿no? Qué es lo que está pasando. Bueno, yo quiero hablarles de eso, de lo que está pasando. No voy a hablar de política, pero voy a hablar de lo que está pasando y que no es nuevo, sino que es algo que se identifica con un cuadro que yo les traje que se llama Vica, con B corta. Vica. No sé si lo tenemos por ahí. La turbulencia del mundo Vica se llama. En realidad en inglés se llama buca, pero en realidad es Vica. ¿Por qué Vica? No es ninguna persona, sino que es un acróstico de cuatro letras. Una tiene que ver con la B de volatilidad. La I tiene que ver con la I de incertidumbre. La C tiene que ver con la C de complejidad y la A de ambigüedad. O sea, vivimos en un mundo Vica. Digan conmigo Vica. No Pica. Vica. Pica, pero no Pica, pero es Vica. O sea, vivimos en una realidad que no es para cualquiera, es para valientes. Es para corazones valientes. ¿Por qué? Porque está comprobadísimo y sobre todo en este país, aunque esto no es solamente para Argentina, esto es una sigla que trajo expertos en estrategia del ejército de Estados Unidos, cuando decían análisis estratégicos para la guerra, identificaban ciertos ambientes con esta sigla. En algunos espectros donde uno tiene que tomar decisiones, uno tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Me mudo o no me mudo? ¿Qué hago? ¿Cambio de trabajo o no? ¿Renuncio o no renuncio? ¿O tengo que tomar una decisión? ¿Qué hago? Digamos, ¿no? Algunos. ¿Me caso o no me caso? O tengo que tomar una decisión o tengo que, digamos, enfrentar algunas cosas, ¿no? Porque yo no sé cómo lo bebís, pero en un mundo donde todo cambia, ¿no? La volatilidad tiene que ver con eso, con un mundo súper cambiante, ¿no? Hoy, bueno, las cosas están de una forma y a la semana pueden estar completamente diferente, ¿verdad? Puede ser que mañana todos los precios bajen. No, eso es raro, ¿verdad? Eso es más profético que... Pero veamos, no sería la coherencia. Pero bueno, puede ser que suban un poquito o puede ser que suban un montón. Pero puede ser, eso es más probable, ¿verdad? Que puede ser un poquito, medio, mucho. Pero bueno, la verdad es que uno puede decir, si yo te digo cuánto va a estar la leche la semana que viene, vos que me decís, ni idea. ¿Cuánto va a estar la yerba la semana que viene? Ni idea. O sea, ¿cuánto va a estar? Ni idea. Vivimos en un mundo, ¿y por qué la volatilidad? Y bueno, porque la volatilidad habla de la velocidad de los cambios, ¿no? La inestabilidad. Es como que, digamos, por ejemplo, el viernes acá hacía un frío bárbaro el jueves y me fui a posar en una hora, hacía 32 grados de calor. Bueno, ¿viste? Llegué con campera todo así, casi me asfixio, digamos. Y uno dice, ¿pero cómo cambia? Bueno, claro, te moviste mil kilómetros de distancia, pero la volatilidad es que está todo, ¿no? O sea, no sé si sienten el clima, ¿viste? Que por ahí le decís a alguien algo, y decís, pará, pará. Yo no te dije nada. Es como que está todo como, lo tocas y explota, ¿verdad? ¿Se siente alguno así o no? Repiéntanse conmigo ahora. Renuncio a todo, espíritu. Ahora, uno está como que está como muy sensible, ¿no? Es volátil. Y, claro, cuando hay un clima volátil, cualquier cosita, ¿no? Hace que se tambalee. Por eso es que se habla mucho de economía, pero en realidad es todo. Lo social, lo político, lo espiritual. Porque todo afecta. Uno siente como una opresión, ¿no? Te sentís como que todo te cuesta y vos decís, ¿qué está pasando? Y, bueno, es la volatilidad. El espíritu de volatilidad, fuera, diría uno. O uno diría, es la volatilidad, pero, si un modo de eso, viene la incertidumbre. O sea, ¿qué es la incertidumbre? Y la falta de previsibilidad hacia el futuro, ¿no? Uno tiene que proyectar a seis meses, a un año, a dos años. ¿Y cómo podés proyectar? Está jorobado, digamos, ¿no? Está complicado. Vos decís, voy a proyectar, voy a ver qué probabilidad hay de esto. Bueno, y uno dice, y bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa, doctor? No, no me digo. No, porque está todo mirando. Digo, que hay un... Ah, ¿hay demonios? Me echamos fuera. ¡Fuera! Hay volatilidad, ¿vieron? Viste, la incertidumbre y la falta de predictibilidad. O sea, es como que vos tenés una situación imprevisible. ¿Qué va a pasar? Bueno, la parte de esta incertidumbre es como que vos decís, vos decís, bueno, yo confío en el Señor. ¿Amén o no? Bueno, pero ¿en qué ambiente? Y bueno, no sé. Bueno, entonces es como que no sé con qué me voy a enfrentar. Te vas a enfrentar con un oso, con un león, nada parecido, ¿no? Con un tigre, con un pato o con una rata. No sabés con qué te vas a enfrentar. Entonces estás como, en un escenario este, pasaría esto. En este otro escenario, se viene el estallido. En otro escenario, ¿viste? Es como que es complicado, hay como una imprevisibilidad. Y eso se siente en el ambiente. O sea, y uno tiene que caminar la vida por ahí. ¿Y cómo uno camina la vida por ahí? Y en el medio de eso, tener el gozo del Señor. Y no ser infectado o influenciado por el ambiente negativo, incierto, incierto. Porque uno, en alguna medida, quiere proyectarse hacia adelante y sobrevivir. ¿No? Y eso es una de las cosas que quiero compartir con ustedes en la parada. Y la tercera es la complejidad. ¿Por qué es complejo? Porque no solamente te falta información, sino que además la información es compleja. La realidad es compleja. Si vos tocás una cosa, desequilibras la otra. Si vos haces esto, afecta a lo otro. Es como que vos decís el cuerpo humano, es complejo. Te duele la muela, te duele el alma. No, bueno, no. O sea, está todo relacionado el sistema nervioso, ¿no? Te pasa una cosa en algo y, bueno, te afecta a lo otro. Tenés un problema emocional y te afecta a lo físico. Tenés algo físico, te afecta a lo espiritual. O sea, hay como una conexión, ¿no? Y lo confuso de todo esto complejo es como que está todo interrelacionado, ¿no? Está todo relacionado, ¿no? Por eso, muchas veces en la sociedad, la clase política no se da cuenta la influencia que tienen en algún comunicado que hacen. Por ejemplo, sale uno y dice tal cosa de alguien. Y los diarios o, digamos, todos los medios de comunicación lo ponen, dijo tal de tal cosa. Y dice, o un tuit, quizás es un tuit, un simple tuit que un asesor de un, uno escribe como si fuera una pavada. Pero eso genera una bomba y una inestabilidad porque se suma lo volátil, lo incierto y ahora lo complejo de que está todo relacionado. Entonces, una cosa, ¿entendés? O sea, es todo muy, muy loco. Entonces, uno tiene que andar por la vida dándose cuenta que estás caminando en un ambiente confuso. Es como si estás caminando por el medio de la selva. ¿No se sienten en la selva un poco en Buenos Aires? Que el piquete, que la cosa, que la... Entonces, uno está andando como en una selva. Que cuidado que no te roben, ¿no? Estás andando, hablando por la calle Corrientes y Florida con el celular así. Hola, te quería decir que te... ¿Cuánto podés durar así? Tres minutos, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, después que te lo pararon tres veces y no, ya no hablo. Hablo con un cosito o no hablo, digamos. Porque ya estás como entrenado a que estás en un lugar como complejo. Es complejo vivir en Buenos Aires. O sea, les cuento, no sé, uno vive... Yo vengo de ahí, de Posay, la gente toda como... Y ustedes en Buenos Aires, ¿cómo hacen para vivir aquí, no? Y uno dice, bueno, acá estamos, ¿no? Un poco alterados nosotros. Claro, es como... Pero no sé si les pasa cuando han ido a visitar a algunos familiares o en otros lugares. ¿Le ha pasado o no? Y la gente como que te... Y claro, y vos sentís como que está todo en cámara lenta. Y por un lado al principio decís, qué lindo vivir acá. Y después te empezás a sentir mal. Y claro, y vos creés que los demás son los que están mal. Pero es uno el que está mal. Es uno el que está alteradito. Pero uno cree que los demás son los que están lentos, ¿no? Es que uno está un poquito, ¿no? Alterado. Y ahí es como que... Claro, es decir, ¿y cómo te curás? Y no te curás. Porque uno está ahí y parece que el mundo va en cámara lenta y que están todos apurridos y que no pasa nada. Ahora, nada que ver. Por ahí alguien nos está escuchando y dice, eh, nos está tirando. No, lo que estoy diciendo es que la gente acá en Buenos Aires es como una... Pero está todo confuso y está todo complejo. Está todo conectado. Y es más que está complicado. Porque decís, ¿cómo estás complicado? No, está complejo. Es complejo. Y ahí lo complejo es, bueno, porque a todo lo complejo del mundo se suma lo complejo personal. ¿Cuántos tienen vidas complejas? O sea, tenés una situación sentimental compleja, ponele. No digo que te pase, pero ponele, ¿no? Tenés una situación económica, te sobra, ¿verdad? Ponele que ahí no. O por ahí sí. O por ahí te estás como diciendo, el sueldo no me aumenta y el alquiler sí. O sea, el alquiler va por el ascensor y el sueldo va por la escalera. Es decir, acá hay algo mal porque el ascensor llega más rápido, digamos, ¿no? Entonces, cuando llega arriba el sueldo dice, uy, uy, me falta un poco todavía para llegar ahí. Entonces, uno se empieza a poner nervioso porque estás en la situación compleja. Entonces, uno tiene, y si a eso le sumás alguna que otra situación, no sé, a ver, díganme. ¿Salud? ¿Puede ser? Tenés tres pibes, dos mellizos. No, por ahí está Valentina o Jackie con los dos. Y tenés, ah, nació Liam, el hijo de Martín Ivani esta semana, el pequeño cuncito. Hermoso. Pero bueno, o tenés un bebé que está y que es complejo, digamos, porque se despierta cada dos horas o tres horas toda la noche, ¿verdad? Y vos estás con lo complejo del trabajo, con lo complejo de esto, con lo complejo del otro. Y además, y además, le va a sumar. Entonces, la gente dice, ¿y por qué está tan estresado? Y bueno, te cuento, mirá. Esta semana pasó esto, esto, esto. O sea, y claro, y por ahí vas. Y eso es, bueno, los psicólogos están felices, imagínate, que no haya confusión y problema, pero que el trabajo no me falte, digamos, ¿no? Los abogados también, porque dicen, bueno, de algo hay que vivir, digamos, y así. Pero la verdad es que es complejo. Y si a eso le sumás la ambigüedad, ¿qué es la ambigüedad? Y lo ambiguo es también lo confuso, pero lo que no está claro. O sea, no está claro el panorama. O sea, te dicen algo y vos decís, ¿qué me quiso decir? ¿Esto, A, B, C o D? No hay claridad. No es que me dijo, me dijo que no me quiere, listo, ya está. No, me dijo que siente algo que el señor le va a revelar más. ¿Y eso? O sea, le tiene ahí, pero no. Me dijo tal cosa. Y vos decís, ¿qué me quiso decir? Bueno, a libre interpretación. ¿Viste que hay gente que habla en ambiguo? ¿Conocés gente que habla en ambiguo? Le decís, te invito a mi casa, a mi cumpleaños. Vamos viendo. Pero, ¿venís o no venís? Después te confirmo, te dice. Y te confirmo qué es. Que va a ver si aparece algo mejor y si no, no viene, digamos. O sea, ¿es así o no? Está viendo a ver qué cosa. Si le sale una fiesta mejor, de última, te dice, listo, voy. Y vos ya estás ahí, que le preparo o no le preparo. Compro comida, no le compro. Es confuso. Y hay gente que busca jugar a la ambigüedad porque no quiere quedar mal. Viste, es como que no quiere quedar mal con nadie, entonces le habla en ambiguo. Sí, estoy complicado. ¿Qué significa? Y que voy viendo. ¿Y qué significa? Y que... O sea, habla en ambiguo, pero en realidad es porque no te quiere decir las cosas. Políticamente correcto, digamos. Bueno, entonces todo esto habla de que necesitamos ser valientes para... ¿A qué implica ser valiente? Bueno, vamos a ver algunas palabras que el Señor nos quiere dar porque necesitamos un espíritu, digamos, guerrero, para enfrentar a todo este ambiente. ¿No? Hablando de... Necesitamos un espíritu de... No es para... Y bueno, acá estoy, yo que no... No. Necesitamos ponerle pila a esto. Y ayudarnos para vivir esta situación. Porque uno dice, si no te pasa por arriba, si no te aplasta, viene la máquina y te aplasta el vika. Imagínate que el vika es tipo una máquina así, tipo transformer. O sea, si no te pones las pilas y no te armás un poco espiritualmente, con la palabra, no te pones un poco la estructura espiritual, es como que esta máquina viene y te dice, no vas a poder, no vas a poder pagar, no vas a poder comprar, no vas a poder sobrevivir, no vas a poder mandar... Esto, lo otro, y te empezás a hacer la cabeza y chao. Entonces hay que tomar algunas actitudes que tienen que ver con lo que el Señor dice... Primeramente vamos a leer segunda de Timoteo 1.7. Jesús le dice a Timoteo... Perdón, Jesús. Sí, Pablo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y a través de eso nos habla a nosotros. Dice, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Amén? ¿Cuántos tiene este espíritu? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántas veces el espíritu de temor viene a nuestra vida o timidez? Hoy cuando Anita levantó la mano, dijo, ¿cuánto esta semana tuvieron? Levantaron un montón la mano. Bueno, era obvio, o sea, vivís en el Vica, digamos. Viene Vica, te agarra temor, o sea, ¿por qué? Porque la inestabilidad, la incertidumbre, todas estas cosas, la ambigüedad te genera temor. Te genera temor, es lógico, somos seres humanos. Las situaciones inciertas, donde vos no sabés, imprevisibles, es como que te genera un poco de temor. Porque no sabés cómo vas a salir, hasta que mirás al Señor, mirás su palabra. Y el Espíritu de Dios te dice, yo estoy con vos. Yo vengo a morar en tu vida para darte poder. Digan poder. Poder. Poder para atar y desatar. Poder para atar al hombre fuerte, en el nombre de Jesús. El hombre fuerte, dice la Biblia, tiene que ser atado para poder saquear sus bienes. Nadie puede saquear sus bienes si primero no le ata. Jesús hablando de la guerra espiritual. Entonces, el Señor te da poder, dice Jesús. Yo no puedo echar fuera a los demonios si no fuera por el Espíritu de Dios. O sea, Dios te da poder para atar el espíritu del temor. Está bien que hay veces que el temor es una sensación. Diría un funcionario. Pero en realidad el temor, más allá de que es algo emocional, se mueve en el terreno de lo espiritual. Porque Satanás usa el temor para dominar. Dominar mentes. Dominar espiritualmente el ambiente. O sea, el temor se usa como una herramienta de esclavitud, de manipulación. El temor. Entonces, el Señor te da poder para romper esa fortaleza, ese yugo. ¿No? La unción, dice Isaías 10.27, pudre el yugo. La unción del Espíritu Santo rompe esa cadena de temor. De tal manera que vos decís, podrán venir contra mí, pero el Señor me va a dar la fortaleza para sobrellevarlo. Como dice Isaías 59, el Espíritu del Señor está conmigo, ¿no? Podrán venir como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra el enemigo. O sea que en el sentido de que hay guerra, hay inestabilidad, hay, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, uno lo puede repetir como un loro o lo puede llevar adentro, y eso es el Espíritu del Señor. Y el Señor dice, yo vengo a morar adentro tuyo. Por eso dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Amén? Ahora, esta actitud también es amor, porque el amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor, dice Primera de Juan. O sea que Dios te da amor para enfrentar la situación de inestabilidad, las situaciones complejas. Dios te da amor para poder expresar lo que Cristo haría en ese momento, ¿no es verdad? Y también te da autodisciplina para no reaccionar de acuerdo a la circunstancia. O sea, un escenario te prepara para que vos reacciones de determinada manera. ¿Y qué es el Espíritu de la autodisciplina? Y te va a ayudar a que en el momento de saltar, en vez de saltar por alguna situación, te autocontroles. Y puedas tomar dominio propio en la situación. ¿Amén? O sea, cuando otro reacciona de una manera, por ejemplo, la gente se asusta y ¿qué hace? ¿Qué hace cuando la gente se asusta? Compra dólares. ¿La Argentina es así? ¿Qué hace la gente cuando se asusta? Reacciona, la gente reacciona, la gente reacciona, la gente ante la amenaza, la gente reacciona. Muchas veces se paraliza, muchas veces no sabe qué hacer, muchas veces se angustia, se pone en una situación de... Bueno, y ahí viene el Espíritu que está en nosotros para enfrentar eso. Por eso, quiero que tomes control del Espíritu que se mueve en este entorno vica. Que es más que eso, es espiritual. Que lo puedas sujetar en el nombre de Jesús. Que cuando mañana comiences... Mañana no porque es feriado, pero ponele. Y empiecen a... Dijeron que tu tutu va a aumentar la luz al 400%, la Nasta al 2000%, el agua al 500%. ¿Vos qué vas a decir? No me toca. Estoy protegido. Estoy en victoria. Y si viene, decís, espíritu de temor, fuera. En el nombre de Jesús. Que no gobierne, porque puede venir afuera, pero que no te entre adentro. Ahora, este Espíritu, fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, hablando de la fe. Porque también necesitamos fe. Dice, por la fe, hablando de las personas con fe, en la historia del pueblo de Dios, conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Tremendo. O sea que lo que estamos viviendo es una metáfora de también situaciones que otros vivieron. Enfrentaron fuegos. Está hablando de los amigos de Daniel, Sadrán, Mesac y Abel, le negó. No, no le negó. Estuvo en el horno de fuego. Está hablando de Daniel en el foso de los leones. Taparon boca de leones. Y varios otros que también cuentan la historia de que enfrentaron leones. Por ejemplo, en 2 Samuel 23, 9 y 10, habla de un hombre, uno de los valientes, de los 30 valientes de David, que enfrentó a dos leones. No uno, dos. Es una metáfora porque cada una de estas situaciones de amenaza, de inestabilidad, es un león. Es una figura de una bestia salvaje que si la dejas te arrasa, te destruye, te descuartiza, te saca el aliento, te saca la alegría. ¿Cuántos dejan de reírse a veces cuando pasan estas cosas? Porque vos pensás en el futuro y el futuro incierto te quita la alegría, te quita la expectativa, te quita la esperanza. Y es justamente nuestro principal capital, nuestro principal valor. Nosotros no perdemos la esperanza porque Cristo es nuestra esperanza. Nosotros no somos aquellos que nos doblegamos porque Cristo venció por nosotros en la cruz. Y aunque nos podamos sentir débiles, en Dios somos fuertes. Por eso dice Romanos 8, somos más que vencedores. Y nada nos puede separar del amor de Dios. Pestes, hambre. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Absolutamente nada. Entonces, ahí, necesitamos fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. O sea, ¿cómo se aplica la fe al vica? ¿Cómo la aplicamos? Lo incierto para Dios no es incierto porque Dios tiene control de la situación. ¿Amén? Eso es fe. Lo volátil para Dios no es nada volátil porque Dios ubica todas las cosas. Lo que para mí es un cisne negro, cisne negro le llaman a los acontecimientos inesperados, sorpresivos, para Dios no es ninguna sorpresa. Entonces, ¿qué me da seguridad? La fe de saber que Dios está sentado en el trono. Mientras nosotros, ¡ay, qué va a pasarnos! Los medios, ¿viste que ganó fulanito? Que el león se comió al tigre. Pero el tigre le va a comer al león. Bueno, y ahí están, ¿viste quién ganó? Viste, hablando en política, ¿no? Viste que uno le dice en un león y al otro, ¿entienden? ¿Por qué habla figurado, pastor? Diga, mi ley, masa, bullry. ¿Viste que tal cosa? ¡Ay, no, tal cosa! ¡Hola! ¡Ay, mirá Dios, está temblando en el miedo! Mi padre está en control de todo. Él no se va y yo estoy en el reino de mi padre. Hola, te invito, te doy un ticket de entrada gratis para entrar al reino del control de nuestro Padre Todopoderoso. ¿Amén? Y cuando vienen esos... Tranquilo, decíle a tu corazón, tranquilizate un poco, sujetate, autodisciplina, porque papá está en control de toda la situación. ¿Amén? Esto es difícil, fácil hacerlo, decirlo, difícil hacerlo, pastor. Bueno, pero para eso estamos. Lo tercero que necesitamos es audacia. Necesitamos enfrentar las cosas que están desubicadas. Hay un pasaje donde me gusta porque Jesús enfrenta lo que está desordenado y declara la palabra. Y ahí aparecen unos niños en Mateo, capítulo 21, que quiero compartirlo con ustedes. Dice, Jesús entró en el templo, echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, le dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron al templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¿qué gritaban? Osana al hijo de David. ¿Qué pasó? Se indignaron. Se indignaron. Oye lo que están diciendo, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Tremendo. Jesús había hecho un impacto en ese lugar. Entró al templo a rebolear cosas, digamos. Jesús vio la mercantilización del templo, de lo sagrado. Jesús vio que estaban las cosas desordenadas. ¿Qué hace alguien que cuando está todo mal se calla la boca? Se pone bajo ese espíritu. Y Dios no nos llamó para escondernos. Dios nos llamó para soltar palabras de verdad y de justicia. O sea que vos en un ambiente, ¿saben qué? ¿Qué pasó acá? Los niños hablaron. Los niños hablaron. Los niños profetizaron. Los niños declararon palabras. Dijeron, osana al hijo de David. Los niños rompieron y atacaron el espíritu de legalismo y de opresión. Los niños, ¿por qué? Porque los niños pensaban en el futuro. Los sacerdotes, los religiosos, eran como... Bueno, se imaginan, ¿no? Los que tenían el poder. Los que manejaban la cosa. Manejaban el dinero. Porque en el templo, ¿qué pasaba? Había arbolito. Compro, vendo, compro, compro. No, no. Era parecido, pero vendían las ofrendas que la gente le daba en el templo. Entonces vendía uno que vendía palomas, el otro que vendía los corderos, los sacrificios, las ofrendas. ¿Y qué hacían? Venían la gente de viaje para el templo y esto le vendían. ¿Y los otros con qué plata venían? Y venían con la plata de su pueblo, de su nación. Y esto le compraban, pero le vendían a la plata de... Eran los arbolitos. Así que estaban, te compro, te vendo, te cambiaban. Por eso dicen los cambistas. Le cambiaban la plata de que venían los otros. ¿Qué traes peso? No, el peso acá no vale nada. Tomá. Viste que hay como ahí con peso uruguay. ¿Viste? ¿Acá en Brasil te aceptan peso argentino? No, me dicen hermano. Gloria a Dios. Así estamos, ¿eh? Gloria a Dios. Y después dicen, ¿por qué la gente no vota? Fijate lo que está pasando. Entonces vos decís, no, no es que hay una... No, es que la gente va contra el sistema que ya no soporta. Pastor, no se meta. No, yo digo la verdad. Entonces uno dice, ¿qué es lo que estaba mal? Y acá había gente que se estaba quedando con plata, que no se tenía que quedar. Y encima eran religiosos. Y encima eran del gobierno político, social, religioso que estaba en ese lugar. Y Jesús, ¿qué podía hacer Jesús en ese ambiente? ¿Hacerse el tonto? ¿Vio la gente y se hace el tonto? Ah, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. ¿Cómo va el negocio? Bien. Ah, qué bueno. Ahora, ahora que el Señor te prospere. No. Jesús dijo, eso está mal. Pero reaccionó un poquito... Alguno hubiera dicho, Jesús perdió los frutos. Se calentó el maestro un poco. Vieron que uno lo ve a Jesús como la paz, ¿no? Oh, misericordia. Acá, no. Acá entró. Pa. Puh, le tiró las mesas. Claro, pero... ¿Quién no apoyaba a Jesús en esta? Los niños. Vinieron los niños a cantarle atrás. ¡Vamos, Jesús! ¡Vos sos de los míos! Estaban todos... Jesús iba a ir tirando las mesas y los pibes... ¡Ah, ese es de los míos! Ese hace lo que yo no me animo a hacer, ¿viste? Estaban todos los pibes gritando. En cambio, los religiosos se pusieron nerviosos. Porque, claro, vinieron estos a romperles la estructura. Vinieron los religiosos y... ¡Y estos, nenes! ¡Cállalos! ¡Cállalos! Y Jesús, ¿saben qué les dijo? Si ellos callan, las piedras hablarán. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? No es tiempo de callar. Es tiempo de declarar la verdad. Y que lo oculto salga a luz. Y que lo que está mal se corrija. Uy, pastor, ¿usted qué quiere? ¿Hacer un partido revolucionario? ¿Lo revolucionario del pueblo? No, no estoy hablando de política. Estoy hablando de la sociedad. De que somos luz. Que la iglesia no puede estar sometida bajo un espíritu de control, de temor, de amenaza. La iglesia tiene que decir, lo que está mal se tiene que corregir. ¿Está mal eso? Bueno, si voy en Canadá, venga a mi visita. Bueno, porque tiene un precio. Hay gente que no le gusta cuando uno le dice las cosas. Como a veces hablo con algún político que me toca y le digo, ¿usted tiene más fe que nosotros? ¿Cómo más fe que nosotros? Si ustedes son creyentes. Sí, porque usted tiene pensamiento mágico. ¿Cree que haciendo todo mal le va a ir bien? ¿Qué me quiso decir? Eso. Que no puede pretender que haciendo las cosas mal le vaya bien. Usted quiere que yo le ore para que haga le vaya bien. Si usted hace las cosas mal no le va a ir bien. Es elemental. Si usted planta papa no va a cosechar rabanito. Ahora, cuando uno tiene que decir la verdad, a veces se gana algún que otro enemigo. Ahora, uno no anda haciéndose enemigo todo el tiempo. Pero tampoco puede andar creyendo fake news y andar reclarando como loro pavadas que uno lee en las redes. Pero con datos, con certezas, uno puede pararse en un círculo de verdad y decir, yo me apoyo en esta verdad. Y yo creo esto y esto y esto. Y yo creo que si esto no se arregla, no vamos a salir. O si esto confuso no sale a luz, no vamos a mejorar. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Me va a votar? No, no, no. Esta semana me agarraron algunos. Pero ustedes, díganme, los pastores, ¿apoyan a quién apoyan? A nadie. Son todos mentirosos. Dicen una cosa y después hacen la otra. No, pero diga usted, no, no apoyamos a nadie. Sí, obviamente, alguno tiene que votar, pero cada uno vota de acuerdo a lo que cree y lo que piensa y de acuerdo a sus valores, sus principios, lo que le convence y lo que no. Pero eso no significa que somos tontos corderitos llevados de acá para allá y que no tenemos capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Hola. Los cristianos no somos. La religión no es el opio de los pueblos, como dijo Marx. Hola. Porque los corderitos también pueden tirar las mesas. En el 2018 salimos a la calle y llenamos 500.000 personas en el 9 de julio, ¿se acuerda? Para decirle sí a la vida. La iglesia también se puede expresar y decir la verdad. Esta semana me tocó el martes pasado hablar ante el secretario de la OEA en una conferencia. Me pidieron que dé la posición de las iglesias evangélicas de América Latina sobre la vida y la familia. Tremendo, ¿no? Ante el secretario de la OEA, el doctor Luis Almagro. Y le dije. No, nosotros aceptamos todo. No, señor. Acá estoy. Todavía no me vienen a buscar. Gloria a Dios. Pero quiero decirles esto. Dios está primero. No te calles. ¿Y qué espíritu reprendo? El espíritu de la meba. El espíritu del potus. O sea. ¿Y vos qué pensás? No sé. No, vos pensás. Decí lo que Dios te puso en el corazón. Hablá de amor. Hablá de justicia. Hablá de gracia, de amor, de misericordia. Hablá de esperanza. Hablá de lo que Dios te dio. Hablá de los valores que tenés en el corazón. Ay, pero me da miedo. Y si la gente no me recibe y no me acepta. Y bueno, capaz que uno sí. Decí lo que tenés en el corazón. Porque Cristo dijo las cosas. Él no se cayó. Es más, cuando estaba frente a Pilato. Pilato le dijo, ¿sos el hijo de Dios o no? Tú lo has dicho. Lo dijiste vos, no lo dije yo. O sea, habló. 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 Hay que hablar. No callar. Hablar de la esperanza que tenemos. Y vos, ¿por qué estás tranquilo ante todo este mundo vica? Porque yo tengo esperanza en un Dios todopoderoso. Que cuida de las aves y también cuidará de mí. Pero declará la verdad de Dios en tu vida. No declares confusión. No declares incertidumbre. No declares esto va a estallar, va a haber, el mundo va a volar y yo voy a volar también. No, declará. No sé lo que va a pasar. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. No sé lo que va a pasar. Pero yo voy a estar bien. No sé qué va a pasar con el mundo. No sé si va a ganar este, el otro, el otro, el otro. Yo sé que el Señor a mí me cuida y me protege. Y nosotros estamos en paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Dios en nuestro corazón. Porque estamos caminando en un mundo de conflicto, de incertidumbre, de volatilidad. Pero tenemos la paz de Dios. Quiero terminar con Jeremías, capítulo 17. Dos versículos que dice así. Pero benditos son los que confían en el Señor. y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni el dólar, ni la inflación, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Amén? ¿Te animás a creer eso? Que tu confianza en el Señor te va a mantener produciendo en victoria aún en los momentos más difíciles. En los momentos de sequía, tu vida va a estar reverdecida por el Señor. ¿Vas a seguir dando frutos? Cuando parezca que el mundo se sacude y que todo va a volar por los aires, vas a mantenerte sólida, firme, con buenas raíces. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace es como una casa sobre la roca, que cuando viene el viento, la lluvia y la tormenta se mantiene firme. ¿Por qué vamos a estar como ese árbol? Porque nuestra confianza no está en el sistema, nuestra confianza está en el Señor. ¿Amén? Yo quiero orar por vos, quiero orar por los que hoy están creyendo esta palabra y quieren aceptar vivir en una realidad que supera a este mundo de confusión, complejo, incierto, volátil y ambivo. Quiero orar por aquellos que aplican la palabra de fe, que aplican el Espíritu de Dios para vencer el temor. Aquellos que deciden confiar en alguien más grande que las circunstancias. No están locos, son inteligentes, que es otra cosa. Son sabios, saben discernir el momento que están viviendo y pueden declarar la palabra de Dios y decir que el Señor se va a glorificar. Y aún en medio de situaciones de corrupción, de situaciones de desorden, Dios te va a dar palabra de sabiduría para ordenar las cosas, para no callar y para alabar al Señor. Porque aún en medio de todo eso, Jesús dijo, de los niños perfeccionaste la alabanza. ¿Por qué los niños se alaban al Señor? ¿Vos lo viste un niño preocupado? ¿Está preocupado? Mientras tenga, juega, ¿está feliz? Tiene amor, tiene paz. No, no. ¿Sabe que está en buenas manos? Porque su Padre lo cuida. Y así tenemos que ser. ¿Amén? No temas, el Señor es tu ayuda. Vamos a orar. Y sentir el Señor ponerte de pie. Quiero orar por tu vida. Para que cuando vengan estos espíritus de intimidación, estos pensamientos de angustia quizás, de desorden emocional, de preocupación, de inestabilidad, vos puedas discernirlos en el momento y tomar control de la situación. En el mismo momento que ese ambiente se pone confuso, ese mismo ambiente se pone alterado, vos puedas tomar autoridad en el nombre de Jesús y atar a ese hombre fuerte. que en este momento nosotros como hijos e hijas de Dios nos paramos sobre la roca. ¿Qué es la palabra? Nos paramos sobre las promesas del Señor que no fallan. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. No habrá peste ni plaga que toque tu morada. El mal no llegará a ti. No te sobrevendrá mal. No vendrá a ti el mal. Dios te va a sostener, pero también te da una palabra para soltar en autoridad, para levantar el nombre de Cristo y decir, Osana, el hijo de David. Osana, el hijo de David. Con una esperanza de futuro, con una esperanza de victoria sobre la situación, con fe que llama a las cosas que no son como si fueran, esta situación va a pasar. Esta inestabilidad va a pasar, pero cuando pase, yo voy a estar fortalecida, yo voy a estar firme, yo voy a estar estable, yo voy a estar en control de la situación, porque mi Padre está en control. Señor, bendigo a tus hijos, bendigo a tus siervos, bendigo a aquellos hombres y mujeres que hoy confían, más allá de sus capacidades limitadas, confían en el Dios eterno y sobrenatural que hace que todo se ordene. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijas, a tus hijos.